No cabe duda que el Valle de Coachella está lleno de brillantes y talentosos atletas y por ende esta región es destino de diversos eventos deportivos de talla internacional. Claro que el deporte más jugado del mundo, el fútbol, no es la excepción. Y por primera vez en la historia del Valle se anuncia el lanzamiento de Coachella Football Club, el primer equipo de tercera división. Y hemos invitado a Nacho Bustillos, fundador y manager general de Coachella FC. Y bienvenido Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Hernán, muy muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañas y mira la pregunta pues siempre queremos saber ¿cómo nace esto y por qué el Valle de Coachella? Bueno, este proyecto Coachella Football Club nace de un sueño, como la mayoría de las cosas, ¿no? De un anhelo de tener un equipo que fuera la base de lo que es el deporte, el fútbol juvenil aquí en el desierto y también, ¿por qué no? El hacerlo como una plataforma para lo que es el deporte del fútbol, soccer a nivel profesional. Este equipo está compitiendo en la liga USL2, que es la liga juvenil pre-profesional más grande de Estados Unidos. Y bueno, no representamos solamente la ciudad de Coachella, al Valle de Coachella, sino todo lo que es Riverside County. Entonces, estamos aquí muy contentos, Hernán, por la invitación y pues también extendiendo esa invitación a toda la comunidad del Valle de Coachella para que asista este fin de semana a nuestras visorías, a las primeras visorías que tendremos en el Valle de Coachella de Coachella Football Club. ¿Quiénes pueden participar? Niños de la edad de 16 años para arriba. No hay límite de edad. Lo que sí tenemos es este, pues muchas ganas de descubrir ese nuevo, ese nuevo talento local, ese nuevo jugador que nos va a representar a nivel mundial, esperemos en alguna, en alguna liga a nivel profesional y pues estamos muy contentos de poder finalmente, no nada más anunciar nuestras visorías para este 23 y 24 de marzo, sino nuestro partido inaugural que será en el estadio de la High School de Thermal, de Semerage High School, el sábado 4, sábado 4 de mayo será nuestro partido inaugural. ¿Cuándo, dónde y cuánto cuesta? El costo es de 100 dólares por este participante, incluye los dos días de entrenamientos y visorías en Parque Rancho Las Flores, en Coachella, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ambos días, sábados y domingo, ahí los esperamos, 23 y 24 de marzo. ¿Mayor información? CoachellaFootballClub.com y en nuestras redes sociales CoachellaFC. Felicidades y suerte. Ánimo, gracias.